que no hay una población significativa que esté utilizando Twitter entonces que se hace, detectar donde está esta población que ven toda la información en Facebook entonces comentar, ya hemos hallado nuestra cuenta de Twitter, sigan recordarles que también está en otros medios por eso es que a veces también si, cruzar entre todas las redes sociales unos por otros para que los usuarios se muevan en una opa porque a veces, cuando ya nos hemos dado a conocer en Facebook y en Twitter a veces tenemos diferentes audiencias pero si no tenemos una audiencia, por ejemplo en Twitter nos podemos promocionar en Facebook porque sabemos que ahí nos da una alegría y nos da una vez entonces se hace una estrategia de integración de toda la red social ahora voy a ver un poco de manejo de redes sociales hay algunas aplicaciones web que esto lo utilizan mucho los community managers son encargados de manejar las redes sociales de las instituciones como yo lo decía Don Santos que a veces necesita un grupo de gente especializada en manejar esas redes sociales la verdad es que a veces las personas no tienen el tiempo a veces hay cosas que nosotros no vemos es un trabajo casi que a tiempo completo porque es un análisis de información que se está manejando que se está hablando entonces hay aplicaciones web que algunas son, una es Twitter que ya la había mencionado antes Twitter también tiene su propia aplicación Hootsuite y Sesli que son algunas de los stories de contenido para redes sociales y quiere decir esto que yo desde una de estas opciones yo puedo manejar mi cuenta Facebook y también puedo manejar mi cuenta Twitter sin notariamena ya no necesito ingresar ya no necesito ingresar específicamente a Facebook.com y a Twitter.com sino que ahí ya tenga integradas mis redes sociales y desde ahí puedo mandar información incluso recibir notificaciones y también es y y y y y y y